Bueno, señores, llegó el otro Kachanovski, Iván Kachanovski. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo ves la economía hoy por hoy en Argentina? Después de conocidas los índices de inflación. Bueno, digamos, creo que Argentina la tenés que vivir en este momento en lo urgente de corto plazo y después de las elecciones. Entonces, digamos, en el corto plazo me parece que se complicó con el no desembolso del fondo y esto obligó a que el gobierno tenga que usar reservas, empezar a escarbar un poco de dinero por otros lados, que no es lo deseable, y con un perfil de vencimientos de letes, de bonos que se reperfilaron para el año que viene, que hace un 2020 muy complicado, gane quien gane. No importa el que gane, la deuda es brutal. La deuda es muy grande. La deuda a pagar, digamos, ¿no? La deuda es muy grande porque vas a necesitar, siendo optimista, en un escenario optimista, entre 20.000 y 25.000 millones de dólares el año que viene, sin contar el fondo. Pero todo eso no se reprograma, sí, no va con... Contando reprogramaciones, digamos, con un escenario optimista de reprogramaciones. Ah, pero, no, yo digo que, imaginémonos que gana Alberto Fernández, ¿no? 10 de diciembre te va a decir, me parece, ¿no? Va a decir, reprogramo incluso lo que ya viene reprogramado. O sea, reperfilo al cuadrado. Sí, sí, pero así todo te va a quedar una gran cantidad de... Que son los bonos de... Bueno, y aparte de los bonos. Sumando los nuevos. Exactamente, los nuevos, después tenés el déficit que hay que ver cómo termina. Eso es otra cosa. Por eso. No es tan sencillo. Pero sí, es un escenario complicado, hay que ver cuántas reservas se llega. Y no me extrañaría que, aparte de algo de emisión, empiecen a utilizar también un poco de las ganancias que dejó el Banco Central en el 2018, que ahí hay también una cantidad de dinero, no menor. ¿Y de dónde va a salir ese dinero que hay que pagar? Salir, salir, ¿cómo salir? Me parece que va a salir un poquito de emisión, un poquito de impuestos, sobre todo retenciones al campo, mucho reperfilamiento y después algún préstamo adicional por ahí de China, hay que ver qué pasa con el fondo. El fondo vas a tener una negociación mucho más dura ahora. Claro. Para el pago de lo que le debés, no. Pero para que siga desembolsando, sí. Sí, entonces depende cómo se negocie eso, qué promesas se hagan, puede entrar algo de dinero de ahí, que en un escenario de Alberto lo veo complicado, porque yo creo que el fondo va a exigir... Alberto ya le dijo el fondo, a ver, la Argentina necesita crecer, déjennos crecer y te vamos a pagar cuando crezcamos. Más o menos, creo que... Pero me dice gente que estuvo en Washington esta semana y hablando con los técnicos del fondo, me dice que el fondo se va a poner muy duro con la Argentina. Sí, porque el fondo era hablando... O sea, no puede... O sea, ya viene fallando sistemáticamente con la Argentina. El fondo estaba hablando porque los ayudaba Trump. Esa es un poco la realidad, digamos. Había una ayuda de Trump que no negociábamos con el fondo. Y si gana Alberto, Trump va a soltar la mano. Y ahí tenés que negociar con el verdadero directorio, que es mucho más duro, porque el directorio no estaba de acuerdo con este préstamo, estaba en contra. El pasado de Trump presionó, Lagarde presionó, y entonces, bueno, tuvimos el Ayudín, que más que Ayudín fue bastante grande, ¿no? En cambio ahora, en un escenario con Alberto Fernández, el fondo va a ser muy exigente con las reformas, con bajar el déficit fiscal. No es tan sencillo que ingresen dólares en un escenario de oposición. Por hoy la noticia pasó puntualmente por el dólar. Se está viendo muchos traspasos de pesos a dólares, plazos fijos, algún pago de deuda en pesos que se hizo al dólar. Estamos viendo que la brecha se está ampliando. Faltan cinco días para las elecciones financieras. ¿Qué te imaginas que va a pasar? ¿Cuál es el límite, por ejemplo, del Lund, del resto de los dólares? Porque el oficial todo lindo, está controlado, pero el resto... Yo creo que el gobierno tiene dos problemas ahí, ¿no? Los depósitos en dólares y los depósitos a plazo fijo en pesos. Sí. Los depósitos en dólares lo va a ir más o menos gestionando con lo que queda de reservas, más o menos le alcanza, si contamos los encajes también. Ahora, los depósitos en plazo fijo, que no estaban cayendo tanto al principio, ahora se aceleraron y eso probablemente vaya mucho al dólar. Si se empieza a desbocar, seguramente venga una profundización del control de cambios. Que no se puedan comprar 10.000, que se pueda comprar menos. Yo creo que... O tarjeta, digamos. Se lo da esto con tarjeta. También. Pero el control de cambios llegó para quedarse, el reperfilamiento llegó para quedarse y sobre todo si gana la oposición. Si gana el oficialismo, se va a quedar un poquito más light. Porque la Cunsa dijo, incluso hoy desde Washington, en el coloquio ya dijo, que el valor del dólar hoy no es racional. Yo cada frase que le ponen al dólar y al precio, me parece irracional, digamos, porque a nivel funcionario siempre terminan mal. Esa frase sobre estimar el valor del dólar. Sí, depende de cómo lo midan. Siempre se pelean en cómo medir un dólar racional. Pero, bueno, una forma es tomar el tipo de cambio real, digamos, el valor real de hoy y ver un poco la historia del pasado y te da que está por un poco arriba de un promedio histórico. Entonces, te daría un margen para decir, bueno, hay cierto margen todavía de dólar alto y no... se llama depreciado. Con lo cual... ¿Pero tiene un techo para vos el dólar? Es que el dólar es difícil que tenga un techo, pero no porque haya un amor al dólar, sino porque hay un pánico al peso. Claro. Entonces, el pánico es al peso y eso deriva en que la gente vaya al dólar. Pánico al peso porque no vale nada. Porque no vale nada. Y cada momento que pasa vale menos. Entonces, la gente se desprende. Sobre todo que si ves que el candidato o los potenciales asesores económicos te dicen, no, emitir dinero, le das a la maquinita y no pasa nada, termina generando miedo en el que tiene esos billetitos. Eso lo dramático un poco, porque a nivel mundial ya no se discute eso. Se sabe que la emisión desmedida genera inflación. En los países desarrollados hablan de los robots changuitos. En los países como nosotros tenemos que seguir discutiendo estos temas que en el mundo no son problemas. El problema del mundo es llegar a una inflación de 2%. Iván, mirá, te voy a dar un dato concreto. En el entorno de Alberto Fernández dicen, en el entorno económico, ¿no? Alberto Fernández dice, si Alberto llega a ser presidente, Argentina necesita en diciembre fabricar 260.000 millones de pesos. Fabricarlo significa, puede ser, pedir plata a los privados, que no te van a dar, entonces tenés que ir a un organismo internacional, que tampoco te va a dar, y entonces lo único que te queda es darle a la maquinita. ¿Qué puede provocar en la economía argentina esos 260.000 millones de pesos fabricados con la maquinita? Bueno, a ver, siempre fue... ¿Cuál es el peligro? Y obviamente que la inflación... Solamente para gastos, gastos, salarios, aguinaldos. A ver, siempre un poco la idea de Alberto Fernández y de esa área es un poco, sí, darle a la maquinita, digamos, pero lo que hay que entender es que no es esto una situación como fue en el 2003 o 2001 donde la inflación era 0%, 1%. Claro. Vos ya estás con una inflación de 55, 60. Partís de ahí. Y partís de ahí y si encima le agregás la oferta de dinero, le empezás a dar más a la maquinita, vas a agravar esa situación. ¿Eso se puede espiralizar? ¿Eso puede entrar en una espiral? Yo creo que la... ¿Qué se llama espiral inflacionaria? Que ustedes, los economistas, hablan de eso. El riesgo claramente está ahí, pero va a depender también de cómo reaccione la demanda, Porque siempre es oferta y demanda. O sea, el problema de Argentina es que te sube la oferta, tiene que estar en equilibrio, el problema es que te sube la oferta y te baja la demanda. Cuando se te da esa doble combinación es cuando se vuelve la espiralización bastante agresiva. ¿Sanderis qué hizo? Te fijó la oferta, pero la demanda le sigue cayendo. Por eso es que la inflación tampoco bajaba demasiado, a pesar de los lags. Claro, nadie compra. Porque nadie quiere los pesos. Claro. Ahora, imagínate que, qué sé yo, no digo el 28 de octubre, el 29, el 30 o el 31, Alberto Fernández dice, mi ministro va a ser Matías Kulfa. ¿Cuál es tu imaginación respecto a la reacción del mercado ante esa designación? Bueno, más que la persona me parece que va a importar el anuncio, ¿no? Yo creo que después de las PASO el mercado como que sobre reaccionó un poco por ahí, como que se asustó demasiado y después bajó un poquito la temperatura, digamos, por decirlo de alguna manera. Y creo que va a depender de si se va a hacer un plan económico o si vamos a seguir haciéndolo de siempre, que es poner parche, digamos. Argentina, históricamente, es no planificar autopsias. Entonces, esa es nuestra historia. Digamos, parche, 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 hasta que el parche no aguanta más y terminamos en una devaluación. Argentina siempre resuelve los problemas así. Entonces, si no viene una planificación económica... Creo que van a ir por el gran acuerdo, digamos, el acuerdo económico-social. Sí, pero hay una realidad que... 180 días de paritarias, tarifas... Nada se mueve. Nada se mueve. ni salario, nada se mueve. Todo congelado. Eso te da un poco de aire, pero no te soluciona nada. 180 días te da. 180 días. Y el tema ahí, y después, ¿cómo sigue la historia? Exactamente. Entonces, lo importante va a ser el déficit fiscal. ¿En qué nivel queda? Pues el déficit fiscal creo que le va a definir un poco la política monetaria a Alberto Fernández, digamos, cómo manejar ese déficit. Hasta dónde puede dar la maquinita, hasta dónde le puede dar un poco a una suba de impuestos. Y quiere crear más ministerios. Más ministerios en más gastos, ¿o no? Sí. Más ministerios claramente es más gastos. ¿O no? Obviamente. Lo que pasa es que tiene que repartir mucho. La coalición electoral es tan grande que tiene que repartir. Tiene que repartir y aparte el sector privado no crea empleos. Está en el mismo nivel la cantidad de personas que trabajan en el sector privado está igual desde el 2011 hasta la fecha. Entonces, el sector privado... ¿Igual? Sí. ¿Pero si echaron gente? Sí, pero el sector privado digo que oscila más o menos en un mismo nivel desde el 2011 hasta la fecha. Entonces, está teniendo un problema de que el sector privado no puede contratar gente. Entonces, vos tenés que también pensar en el sector privado cómo generarle mayor competitividad. Esto requiere una baja de impuestos para el sector privado, sobre todo para las pymes. Ok, supongo que baja impuestos. ¿Y dónde recaudar el gobierno si quien necesita plata? ¿Gastar más? ¿Y dónde saca la guita? Ojo, porque a veces... La guita es una sola. Sí, no hay... No, no lata. No, pero bajar impuestos si va acompañado de una menor elevación puede generar mayor recaudación. El tema es crear el puente para que sea una menor elevación. Cada vez que hacen eso terminan con un agujero... Bueno, eso se llama blanqueo. Suponte que hacen un nuevo blanqueo. Pero ahí es donde tiene que estar el pacto verdadero de caballeros. Yo te dejo de... te perdono la deuda pero te voy a controlar y si no cumplís con el nuevo impuesto que te bajo ahí sí te cobro la deuda anterior. Digamos, es generar los incentivos para que la evasión baje. Y aparte los puedes aliviar sin bajar los impuestos a los pymes porque cobran con cheque a 90 días pero tienen que pagarle el impuesto hoy. Entonces te financia el fisco de antemano. Claro. Si paga cuando cobra el cheque es un gran aliviar para la pymes y no deja de regodar el Estado. Entonces, por lo menos flexibilizar ese pago de impuestos que es a 90 días que los mata. Y la famosa bomba de LELIC que sigue el monstruo sigue creciendo. Y bueno, las LELIC ¿Cómo lo solucionas eso? Porque para que la gente lo tenga claro es hay X cantidad de dinero en circulación pero hay un monto casi similar o similar en LELIC que viene creciendo una tasa del 68-70% o no. Exactamente. Bueno, que si la capitalizas te da arriba como dice el doctor Carlos Rodríguez te da 114-120. Claro. digamos las LELIC son un problema hoy representan más o menos 23 mil millones de dólares si las quisieras rescatar reservas netas en ese nivel no tenés con lo cual estás en un problema entonces probablemente lo óptimo sería cambiarlos por algún tipo de letra que se devuelvan a las letras intransferibles que tenía el tesoro y eso intercambiarlo por un bono de largo plazo porque el momento para desarmarlas era cuando tenías dólares en reservas ahora solo te alcanza para los depósitos en plazo fijo ¿Llega el 10 de diciembre con las reservas que tiene el gobierno? Sí, sí porque con el control de cambios interviene mucho menos en el mercado cambiario antes de las PASO vos tenías las reservas para tres problemas que era el mercado cambiario para un problema perdón el mercado cambiario ahora después de las PASO hubo tres problemas el mercado cambiario que no te renovaban más las letras y la caída de depósitos en dólares ¿qué hicieron con las letras? más adelante ¿qué hicieron con el mercado cambiario? control de cambios entonces las reservas solo atienden un problema que es la caída de depósitos en dólares y cierra y aparte da un mensaje que la gente si quiere buscar los dólares esto no es 2001 acá están tus dólares esa fue la estrategia están exactamente Iván, gracias por venir no, a ustedes gracias querido